En una reunión que acabamos de sostener con representantes de los policías jubilados de nuestro municipio, en donde se está analizando la manera de seguirles apoyando para que cuenten con servicios médicos del Seguro Social, ya anteriormente el presidente le hizo una propuesta de que se hiciera entre las dos partes cubrir el costo del Seguro Social, en donde los trabajadores jubilados iban a poner 60% y el presidente les ofrecía el 40%. El día de hoy tuvimos una reunión con ellos y nos están haciendo una contrapropuesta, que se colabore el 50% del municipio y el 50% de los trabajadores.